París, que maradona anda que se lo lleva el diablo por culpa de una traición Y la cosa no es moco y pavo, Doña Porque la movida parece venir por el lado de Rocío Oliva Lo que en criollo más que de una traición Estaríamos hablando que al Diego le pusieron los cuernos impiadosamente Fíjate esto ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos con tus afectos? ¿Cómo estás a la distancia? Yo soy, yo soy, yo soy, lógicamente que a mí me traicionaron ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Te ponelo Las cosas no vienen bien, pero tampoco era para la traición Me equivoqué y pagué Pero bueno, cada uno con su, con su Hola Susana Una nenita, obviamente A vos si hay una palabra que te molesta en la vida es la palabra traición No, para nada La palabra traición la dijo un día un señor, un señor miedo Guarda, guarda que abro Ahí está, viva Perón, viva Perón A los traidores muerte Sí señor, esa es la actitud A los traidores muerte Siempre tuvo el mismo código Dale, ponelo Lo dijo el Che Guevara ¿Cómo te quedó eso? Yo no te digo que voy a decir como yo voy a ir a matar a gente Pero que se acuerden que soy escorpiano y que no perdón Vos también pasman, vos también la tenés adentro A los traidores no digo muerte como el Che Pero los traidores tienen que pagar Yo no le doy una mujer a nadie Yo no tengo el teléfono de una mujer en mi teléfono ¿Te quedó claro? Y si es cierto que el tercero en discordia sería el joven delantero de Boca, Ricardo Centurión Estaríamos en condiciones de decir que está todo más que bien Porque entre bueyes no hay cornada Pero al parecer hay cornudo Yo no mando a preparar a nadie Tengo dos huevos más grandes que un toro Para ir mano a mano Ahí va Tigre Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona Arranca por la brecha, el señor del fútbol mundial Y mi mamá me dijo una frase Que se la voy a dejar a todos los maradoneantes A ver Hijo, hijo Cuando vos pensás que la mujer te c***o Ya te c***o Nada más El día sábado, Mariana, la señorita Rocío Oliva Hizo una previa en su casa en Bellavista No tiene nivel Después de la previa en su casa en Bellavista Rocío se fue a Hurlingham a una fiesta Irlingham, vamos a decir, donde había muchísima gente en una casa Y allí se encontró con el jugador de Boca Ricardo Centurión A los traidores, muerte Vieron muy cerca Y habría, habría habido besos ¿Qué pasa? ¿Qué llora? Para vos dijiste Yo no le miro la mujer a nadie No le miro la mujer a nadie No le mando mensajes a nadie De eso hablás cuando hablaste de traición Claro, m***o Exacto, exacto Decirle que cambié Quiero cambiar Pelotas Por flores Y esto Esto es amor de Dios Esto es amor de Dios Porque soy escorpiano Y yo No No Traiciono Y no Perdono la traición Soy como el Che Digo Armando Maradona Gracias DMI 14276 579 De todos modos Habría que avisarle al pibito que juega en Boca Que Maradona Al igual que Mirta Legrán No es rencoroso Pero sí memorioso Mirá que hay mujeres en Argentina Y venirse a fijar justo en la Germu del 10 Bueno, pues Gracias